¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Volvimos a las andadas, miren niña Al fin, acá en un carro No estaba la muerta, andaba en el taller ¿Por qué era el carro? Bueno, sean bienvenidos a un video más, miren niña, por aquí vamos En la calle Soya, nosotros nos gusta, bueno, no Vamos en calle Ciapopa, pasamos en la carretera Que se conduce desde Soya Palma hacia Popa Sí, en la calle de Oro, niña Y aquí vamos hacia una pupusería que nos ha llamado bastante la atención Siempre hemos querido venir aquí, pero se calde la destina Pero hoy es el día Hoy es el día, así que vamos a ver si nos dejan grabar Se llama pupusería Los Comales Y usualmente en estas zonas de acá del país No dejan o no hacen pupusas en comalpeas Solo es que entre comienes del atardecer, vean Ah, anda el sol, niña Así que mira, aquí está Si, si, aquí está Y dice los comales pupusería Y mira, está lleno este boludo Está lleno Así que ahorita me apello, niña Y nos vemos en el otro atón ¡Muy bien! Javier ¡Suscríbete al canal! ¡Ya entramos! ¡Se nos hizo! Mira, este sí que siempre hemos querido venir acá Sí, siempre hemos pasado porque el camino de la casa de Rita Siempre pasamos esta calle Entonces con aquí siempre veíamos bien alumbrado esta zona Y decíamos que es bonito ahí Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de venir De venir, ajá Y fíjate que algo característico es que acá siempre está lleno Se han fijado bichas, toda la vida Ahí dice una toma que estábamos esperando el carro Sí, 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 estábamos esperando Incluso parqueo Sí, sí, así que es famoso, niño Y aquí tenemos el menú Sí, ¿y qué variedades de pupusas hay? Se ve bueno Fijol, frijol con queso, queso color rojo, revuelta, chicharrón Queso, ayote, todo Y de chorizo, oí bien De chipilí, de chile, de pollo, de piña, de papelillo, de espinaca, de pescado Guau Aquí no se puede quedar No 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 tiene la pupusa de que me gusta Porque aquí se la hace Sí, así que miren Nos encontramos en la carretera Como les digo Desde Soyapango Hacia... Para que vean a la derecha Sí, sí, para que vean que aquí es Toyville Nos encontramos en la carretera de Soyapango Hacia Popa Casi para llegar al paseo nivel La Popa está ubicada en este lugar A mí el concepto me parece genial Y miren, ya nos anden encendiendo los altos Cuando se da más noche, se va a dar muy bonito Lo vamos a poder ver, así que bueno Vamos a nosotros a pedir nuestra orden Y los vamos a dejar con estas imágenes de este lugar Que a mí me parece muy bonito ¿Y sabes qué me parece más bonito? Que como una pupusería la puedes convertir en un concepto O sea, en algo más bonito Porque... Y... 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 Y autóctono, ¿verdad? Sin olvidar nuestras revistas salvadoreñas Así que... Vamos a pausar Lo voy a dejar con estas imágenes Mientras hacemos nuestro pedido de promoción Vamos a hacer un pedido de promoción Los pedidos de promoción Vamos a hacer un pedido de promoción sería totalmente diferente me encanta mire este concepto que tienen acá de las antorchas como pueden ver acá están es un lugar súper amplio eso sí que se llena bastante se llena y miren qué lindas están estas antorchas así que tienen un concepto bien bonito ustedes ya vieron por allá está el fuego de los comales y acá el lugar pues es muy amplio y se llena porque me imagino que esas cupuzas han de ser deliciosas así que nosotros vamos a seguir a la espera y ya hicimos nuestro pedido y les vamos a contar nuestra experiencia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acuérdolos. Gracias. Gracias.